Para todos los peregrinos chiquiambinos, que llegan desde muy lejos a tu santuario, cruzando cerros quebradas, pampas y romadas, para adorarte, Padre Lito. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludo a Junior Peña Silva y bienvenidos a este video. Amigos, el día de hoy nos estamos dirigiendo al santuario del señor de la Peña de Yato, en el anexo de Yato, distrito de Pampacolca. El cruce hacia Pampacolca, se ubica un poquito más acá abajo de la vía que se va hacia Castilla Alta. Nosotros estamos el día de hoy dirigiéndonos a este santuario. El día de hoy es 19 de enero, día de vísperas o día de entrada de la fiesta del señor de la Peña de Yato. Y estamos aproximadamente en las 5 y cuarto de la tarde. Estas imágenes, más que todo amigos, las compartimos con ustedes, a modo de informar y darles a conocer en este día de vísperas de entrada, cómo se encuentra el santuario del señor de la Peña de Yato. Se conoce ya que las actividades son estrictamente virtuales por el tema de la tercera ola en este año 2022. Así es que, bienvenidos y vamos a visitar, se podría decir, el día de hoy a estas horas de la tarde, el santuario. Con gran fe y de emoción, caminando y caminando, rumbo al santuario del señor de la Peña, peregrino Antonio Ábrego Luque. Llegamos a este punto donde se ha encontrado al señor de la Peña de Yato. Tenemos también el letrero de ingreso a este anexo de Yato, que pertenece al distrito de Pampacolca. Y en este lugar de aquí, en esta peña, que aquí los lugareños lo conocen como La Pizarra, ha sido encontrada la imagen del señor de la Peña de Yato. Este lugar, a estas horas de la tarde, el día de hoy 19, aproximadamente 5 y media de la tarde, luce completamente vacío este lugar. A diferencia, antes de la pandemia, este lugar estaba repleto de peregrinos, visitantes, ya alistándose después de seguro de haber terminado la procesión para iniciar con la misa de día de vísperas. Pero el día de hoy, a causa de la pandemia y de esta tercera ola, luce este lugar así. Si bien es cierto, amigos, tenemos las puertas de ingreso abiertas. Ha hecho la limpieza también de este lugar. Este lugar donde se ha encontrado al señor de la Peña de Yato, exactamente en esta piedra aquí que es conocida, como les digo, La Pizarra. Bueno, aquí tenemos el lugar donde se colocan las velas. Tenemos solamente un par de velitas. Esto antes de la pandemia estaba bienecito. Aquí también tenemos la Santísima Cruz. Y este lugar luce así a esta hora de la tarde, hoy 19 de enero. Yo volveré, te lo prometo, yo volveré, a tu santuario señor de Yato, buscando paz y consuelo, yo volveré, a tu santuario señor de Yato, buscando paz y consuelo, yo volveré. Cerca a las seis de la tarde de hoy, 19 de enero del 2022, este es el panorama en el santuario del señor de la Peña de Yato. Tenemos la presencia de algunos peregrinos visitantes que van llegando a visitar al señor de la Peña de Yato y también se vienen retirando. A esta hora de la tarde, este es el panorama en esta parte del santuario. En este lugar de aquí se solían instalar las fondas o lugares donde se preparaban estos platos tan deliciosos como el cuichactado, los chicharrones, los tamales, el caldito de gallina. En esta parte de aquí de la carretera hacia Pampacolca, en ambos lados de la carretera se instalaban estos tolos o fondas, pero el día de hoy no hay nada más que algunos vehículos que están estacionados porque por parte de las autoridades y del comité ha quedado totalmente prohibido la instalación y la venta de comida. En esta parte de aquí, amigos, normalmente se tenía una gran cantidad de vehículos estacionados aquí en estas chacras, alistándose también todos los peregrinos visitantes en sus carpas para pernotar, pasar esta noche aquí en esta chacra, en este lugar del anexo de yato. Pero el día de hoy es hora de la tarde, luce así completamente vacío este lugar. ¡Suscríbete al canal! Y aquí, frente a la imagen del señor de la Peña de Yato, pedimos por todos los que están presentes viendo estas imágenes en todo el Perú y el mundo. Y pedimos por que pare esta pandemia y al próximo año poder estar presentes aquí todos los peregrinos, pobladores y visitantes que llegamos a este, su santuario. Desde aquí, pedimos por cada uno de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!